La educación es un tema que hemos estado trabajando hace muchísimos años de una manera intermitente, no es un tema que me ha ocupado de manera continua y preferencial, pero sí es algo que a lo largo del tiempo me ha preocupado muchísimo, y sobre todo el tema de educación superior, así es que trataré de ver algunas cosas sobre educación superior. El esquema de la presentación, que es relativamente sencillo, primero quisiera hacer algunos comentarios sobre los estudios del futuro y qué nos pasa a los peruanos con el futuro. Segundo, profundizando algunas de las cosas que dijo el señor Coelho hace unos minutos, sobre los cambios radicales que se están dando en el mundo actual y qué es lo que significan para nosotros y para el país. Pero una vez planteados estos desafíos y cambios, lo que quisiera enfatizar es algo que normalmente no tomamos en cuenta, que estamos tan preocupados por los problemas, las cosas que se vienen, que no nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos literalmente delante de nuestras narices. Y luego, algunos comentarios sobre desafíos para la educación, y aquí trataré de mencionar algunas cosas más puntuales sobre el tema, y luego, ¿hay alguna respuesta posible o no sobre estos temas? En primer lugar, el Perú tiene una larguísima tradición de pensar en el futuro. Pocas personas conocen, por ejemplo, que el Perú nació con un plan. Lorenzo de Vidaurre, el famoso intelectual de Prócer de la Independencia, que al final terminó contradiciéndose a sí mismo, y hay un famoso libro de Vidaurre contra Vidaurre, en la cual, 30 años después de haberlo escrito, él se creó, pero no este libro, dicho sea de paso, no el plan del Perú. Lo que hizo él es preparar un plan de cómo debería ser nuestro país, más o menos en 1819, 1820, no se lo entregó a San Martín, se lo entregó a Bolívar. Y el plan del Perú, si alguno de ustedes los ha leído, se lo recomiendo, es realmente sumamente interesante. Tiene un detalle de cómo debería ser el país, cómo se podría poder cambiar la situación, mejorar el traba en detalles, qué hacer con el clero, qué hacer con las mujeres, qué hacer con la producción, etc. Todos estos temas los tenía muy claramente planteados. Y cuando uno mira la historia de nuestro país, una de las cosas que hicimos hace algunos años en el proyecto Agenda Perú es mirar hacia atrás y ver qué cosa es lo que nuestro país había pensado sobre su propio futuro. Y encontramos una cantidad de cosas interesantísimas a lo largo de toda la historia de nuestro país hasta recientemente. Es decir, no nos falta imaginación, no nos falta capacidad de pensar en el futuro. Y Cristóbal Alcovín hizo un libro que se lo recomiendo, Visión del Perú, Historia y Perspectivas. Y luego, ya entrando al tema de ustedes, y aquí veo, Andrés, que se acordará de esos años en esa oportunidad. En 1969-70, el gobierno entonces llamado Revolucionario de la Fuerza Armada, publicó un texto sobre reforma educativa del Perú, una comisión de reforma educativa que la percibió Emilio Barrantes, si mal no recuerdo, Walter Peñalosa estaba incluido ahí, Carlos Delgado, Andrés estaba de jefe de planeamiento del Ministerio de Educación en esa oportunidad. Y este informe que se hizo sobre la reforma educativa en el Perú realmente fue extraordinario. Fue alabado por la Unesco como uno de los mejores trabajos, con un pequeño problema. No tenía una sola cifra, no se sabía cuánto costaba, y debe recordar algunos que leyeron ese texto, y Andrés que está aquí no me va a dejar mentir, porque Jorge Bravo Bresani, que era el único economista en esa comisión, decidió comisionar a un grupo de jóvenes que recién empezábamos a trabajar en computadora. Era Eduardo Toledo, Carlos Figueroa y yo. Y lo que hicimos fue una cosa muy sencilla. En esa época, por supuesto que no había Excel, ni siquiera había Lotus, ni siquiera había Visicalc, para los cuales se acuerdan de Visicalc. Y lo que tuvimos que hacer es programar de cero un programita que ponía todos los costos de la reforma educativa que se proponía y compararlo con el presupuesto actual. Por ejemplo, recordar que se iba a hacer la reforma en cinco años, que iba a reducirse el número de alumnos por clase, que iba a aumentarse el número de salones, que iba a aumentarse el equipamiento escolar, que iba a ponerse la educación bilingüe. Y lo único que hicimos fue ponerle costos a este esquema. Y multiplicamos por el número de alumnos que se pensaban que iban a pasar progresivamente del sistema antiguo al sistema nuevo, y calculamos cuánto costaba eso en cinco años. La conclusión fue muy sencilla. Se necesitaba todo el presupuesto de la República durante los siguientes cinco años para hacer la reforma educativa en ese plazo. La visión maravillosa. Cuando presentamos ese informe en el piso 11, creo que era del Ministerio de Educación, Carlos Delgado saltó diciendo, ¡No es posible eso! ¿Cómo es posible? Mira, pues está la cifra. ¡No, déjame un error! Bueno, nos revisó la cifra Andrés, no había error. Al final hubo una discusión muy fuerte en que esto era imposible. Carlos Delgado llamó a un experto para poder comprobar lo que habíamos hecho nosotros. Resulta que el experto era Richa Webb. Cuando él creía que nos íbamos a confrontar, le creyó, ¡Hola Richa, ¿cómo estás? ¿Viste el trabajo? Sí, ¿ves? El valería a Carlos Delgado. No, no hay ningún error. Al final nos acusaron de contrarrevolucionarios por ir en contra de la reforma educativa en ese lugar y el general Guabloche, que vino después, no nos pagó la consultoría. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que es un ejemplo típico, y este es un solo caso, podría decirles muchísimos casos, en los cuales en nuestro país somos maravillosos imaginando reformas, situaciones a donde hay que ir, y visiones de futuro, pero a la hora de los logros, cuando se trata de ponerla en práctica, no sabemos cómo conectar las dos cosas. Y ese es un problema sumamente serio. Luego, continuamos haciendo estudios sobre el futuro, primero en GRADE, en esta Patricia Regui, que participó en algunos de ellos, luego en la Agenda Perú, y el problema fundamental que hemos encontrado, y lo vuelvo a encontrar una y otra vez hasta ahora. Pueden ver, por ejemplo, el último informe que ha hecho la Comisión sobre Previsión Social. Excelente, gran diagnóstico, todo el mundo es de acuerdo, pero no se sabe de dónde va a salir la tela para hacer el tema. O sea, que simple y llanamente tenemos este problema grave. Y cuando pensemos en el futuro, yo creo que es fundamental pensar al mismo tiempo en qué es lo que vamos a hacer hoy o mañana para poder acercarnos a ese futuro. Esto es aún más complicado y más grave en el nuevo contexto global que se nos viene. Como estamos sirviendo todo esto y somos testigos de lo que sucede, a veces no nos damos cuenta de la profundidad y la magnitud de estos cambios que básicamente implican un desplazamiento, un cambio de época fundamental, tan o más profundo que el cambio que se dio en el siglo, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, cuando empezó la revolución científica, que luego empujó a la revolución industrial, la economía de mercado, el capitalismo, todo eso que cambió radicalmente la forma en que nuestra especie, en que la humanidad se vinculaba a su entorno, se desarrollaba y vivía. Bueno, ahora estamos en una situación tan, tan profunda, pero como estamos en medio de ella, no nos damos cuenta del impacto tan, tan grande que tiene. Tenemos desplazamientos fundamentales en todos los ámbitos de la vida humana. En ciencia, bueno, para darles solo un ejemplo, antes nosotros los seres humanos que éramos conscientes y capaces de modificar el entorno cultural y modificar nuestro proceso de evolución cultural. Pero la evolución biológica está valada. Bueno, ahora ya somos capaces de controlar la evolución biológica humana. Podemos decidir, estamos recién en la primera etapa, pero entre los 20, 30 años, la capacidad de poder decidir cómo van a ser nuestros hijos y cómo nuestros hijos van a decidir que van a ser sus hijos, va a ser una cosa común y corriente. En este momento ya tenemos experimentos exitosos de modificación de embriones en el diente de la madre, modificaciones genéticas. Nadie sabe hacia dónde va esto, pero esto es solo uno de muchísimos cambios que están alterando radicalmente la manera en que la humanidad se desenvuelve y la manera en que la humanidad se desenvuelve. En tecnología, ¿para qué decirles? Hace 10 años, ninguno de nosotros se pasaba la mitad del tiempo, como veo a algunos de ustedes ahí, mirando su aparatito, porque a veces es más importante mirar lo que dice ahí o de repente chequear lo que dice el que está hablando, porque eso me pasa en clase. Todo el tiempo que estoy dando clase ya me están corrigiendo los alumnos con algún dato. Pero la verdad es que esto nos permite estar comunicados comunicados con todo el mundo. Este pedacito de metal nos permite de una forma u otra acceder a todo el acervo de conocimientos y no nos damos cuenta del impacto y lo que eso significa en la realidad. Aquellos que hacemos trabajos de investigación nos damos cuenta que antes teníamos que ir a las bibliotecas, sacar bibliografías, ahora todo está aquí. Como nota a pie de página el impacto de eso en los procesos educativos es, ustedes ya lo saben, pero es mucho más grande incluso está reconfigurando de acuerdo a algunos especialistas en neurología, perdón, en ciencias del cerebro, está reconfigurando la forma en la cual se conectan nuestras neuronas. Los cambios demográficos, los tremendos desequilibrios, bueno, medio ambiente ya lo conocemos, cambio climático, dicho sea de paso, ya nos pasamos en cambio climático. Se esperaba que todos los efectos de mitigación, lo que se aprobó en Río, lo que se aprobó en París, lograra de que la temperatura promedio del mundo no suba a más de 2 grados hacia 2050, imposible. Ya estamos en camino a subir 3 y quizá 4. Lo que esto implica como promedio para la alteración de todos los ecosistemas que sustentan la vida humana, no tenemos la menor idea. Y en fin, en producción, en consumo, interacciones humanas, geopolíticas, seguridad, ahora, bueno, todo el mundo está preocupado por los misiles intercontinentales de Corea del Norte, quizá más importantes son los ciberataques que están sucediendo y que tienen la capacidad de simple y llanamente alterar toda la infraestructura de energía en varios de los países, ciertamente la de comunicaciones, incluso el acceso mismo a los sistemas de control de los misiles intercontinentales. En fin, todo esto está alterando fundamentalmente y presenta desafíos y oportunidades sin precedente y, como han dicho anteriormente, una de las cosas que sabemos absolutamente, la única que diría yo que tenía toda certitud es que el conocimiento y el talento van a ser las bases que van a definir el futuro de una sociedad o de otra sociedad. Aquellas sociedades que den énfasis y sean capaces de desarrollar el talento y de generar, diseminar y utilizar conocimiento son las que van a salir adelante y ahora, más que nunca. Pero para que simplemente no crean mi palabra, voy a darles algunas citas que he venido compilando a lo largo de los últimos años sobre el nuevo contexto global. Una probabilidad 50-50 que nuestra civilización sobreviverá hasta fin de siglo. ¿Quién dice eso? No es un tonto loco, es Sir Martin Rees, expresidente de la Sociedad de Royal Society de Inglaterra, es el astrónomo real y consejero principal del gobierno británico, un especialista en astrofísica. James Martin, el inventor de lo que es los sistemas de información y computación distribuida, el primero que hizo que podamos comunicarnos entre computadoras, se llenó de dinero como se imaginan, creó el James Martin Institute en Oxford y ha escrito una serie de libros sobre el futuro de la humanidad. Curso insostenible, si no cambiamos, consecuencias catastróficas. Bill McKeeben, el ambientalista, ya perdimos el planeta que teníamos, debemos averiguar cómo sobrevivir en el que tenemos ahora. Bill Joy, el primer científico de Sun Microsystems y uno de los pioneros de la tecnología de información moderna. Por primera vez, una especie, la especie humana por sus propios actos, se ha convertido en una amenaza para sí misma. El filósofo alemán Hans Jonas, autor del libro El imperativo de la responsabilidad es que cualquier cosa que hagamos para evitar los desastres va a afectar tantos intereses creados que va a haber que luchar denodadamente para poder salvarlos. Dicho sea de paso, cualquier reforma que tengamos que hacer para el futuro, ya no a nivel global, pero incluso las reformas educativas van a tener que ir contra un conjunto de intereses creados brutales. Y al final quisiera hacer algunos comentarios sobre eso porque me parece. Pero sigamos viendo Edward Wilson que fue el profesor de Harvard que fue el que escribió el libro Sociobiología hace algunos años. El capitalismo tecnológico, el monstruo, el juggernaut dice en inglés, pero, dice, podemos cambiar su dirección. Y este famoso autor Harari que está escrito Homo Sapiens y luego Homo Deus, estos dos libros que están de moda en la actualidad, lo que dice, el último tren del progreso está dejando una vez más la estación llamada Homo Sapiens. Quienes lo tomen podrán tener poderes divinos de creación o destrucción. Quienes queden atrás enfrentarán extinción. Parece alarmista, bueno, dicho sea de paso, Harari plantea que el tema central para no dejar el tren es el conocimiento, tecnología, educación, talento. Y por último, para tener por lo menos algún latinoamericano, Amilcar Herrera, el geofísico argentino autor del informe Catástrofe de Nueva Sociedad en 1976, planteó que la civilización actual se ha vuelto disfuncional. Si no suceden cambios imprevistos desapareceremos. Y lo dice con toda tranquilidad, cuando uno ve la historia de nuestro mundo la cantidad de especies que han desaparecido, más del 96%, ¿qué nos creemos algo especial? Cuando digo, cuando oí esta charla la gente me mira y me dice, oye, mira, ya no exageres, un momentito, hace 100.000 años desaparecieron los meandrotals, 150.000 los cromañones, ¿estaremos en posibilidades de diverger como especies? ¿De repente habrá un Homo post sapiens? Ese es un signo de interrogación y algo que ocupa a los filósofos en la actualidad, pero no es una especulación así loca o tonta, es algo que tiene una probabilidad y una posibilidad de convertirse en realidad. En otras palabras, sí, estamos, cuando miramos al futuro, enfrentando un cambio radical en la situación del planeta. Por supuesto, como les decía al principio, como estamos en el medio de ellas y preocupados a qué hora sacaban los chicos del colegio y cosas de ese tipo, simplemente sobrevivimos, es como ese famoso cuento del sapo que lo meten en una olla con agua y empiezan poquito a poquito a hervirlo y no se da cuenta que lo están realmente pasando. Y eso es lo que nos está pasando en cierta medida. Y para eso yo creo que tenemos que tener un enfoque un poquito más aventurado. Pero habiendo dicho todo esto, yo creo que, caramba, está, es una situación complicada para el nivel de todo el mundo, pero qué significa esto para nosotros. Y es aquí donde yo quisiera destacar algo. una de las cosas que he estado haciendo recientemente con mis colegas en Foro Nacional, Internacional y en otros lugares es hacer un inventario de qué regiones del mundo están en la mejor condición para enfrentar los desafíos del futuro, empezando por cambio climático, desafíos demográficos, de provisión de alimentos, en fin, todo este conjunto de desafíos físicos, biológicos que vamos a enfrentar en el futuro. Y la conclusión es muy sencilla, comparen África del Norte, África del Sur, comparen con Asia Central, Sudeste Asiático, con China, con Europa y América del Sur, sobre todo, incluyendo al Perú, está en una situación inmejorable desde el punto de vista material, por eso he enfatizado material, para enfrentar el siglo XXI. Por ejemplo, tenemos una población dentro de América del Sur lo suficientemente grande como para constituir un mercado razonable interno, pero no llega a los niveles que llega en la India o China o algunas partes de África, en la cual la población básicamente sobrepasa la capacidad de los ecosistemas para poder mantenerlo. En términos de edad, tenemos por los próximos 30 años el dividendo demográfico que ustedes saben, vamos a tener más personas en edad de trabajar que dependientes, y eso ya no es el caso en otras regiones del mundo, especialmente en Japón y en Europa. En producción de alimentos tenemos diversidad biológica y ecológica, tenemos áreas cultivables, nosotros no tanto como otras regiones de América, pero sí tenemos las suficientes, tenemos un potencial de pesca enorme, la región con mayor potencial de pesca del mundo en la actualidad está a frente de Ecuador, Perú y Chile, es la región que tiene en comparación con el potencial de pesca y la pesca actual el mayor potencial, dicho sea de paso, por eso es que tenemos las embarcaciones chinas viniendo, pescando nuestras caballas, llevándolas allá y trayéndolas de nuevo acá con un musano. En términos de provisión de energía, tenemos múltiples fuentes, realmente es increíble lo que tiene la región, tenemos prácticamente de todo, gas, petróleo, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía geotérmica, realmente no tendríamos ningún problema como tienen otras partes empezando por Europa. Disponibilidad de agua, grandes reservas, aquí en la costa no nos damos cuenta porque caramba, no llove casi nunca, pero en términos, excepto en el norte cuando tengamos el fenómeno del niño costero del niño, pero en términos de posibilidades es increíble, no hay ninguna otra región que tiene tanta disponibilidad de agua. Recursos naturales, mineros, forestales, podemos ir añadiendo culturas diversas, toda la región de Sudamérica tiene un tipo de cultura, bueno, un poco más allá de América Latina, desde el Río Grande hasta la Patagonia nos entendemos todos en portuñol, es relativamente sencillo, vayan ustedes a África, vayan ustedes a Asia, cada 300 kilómetros no solamente un idioma distinto sino hasta un alfabeto diferente, culturas distintas, hay cierto grado de homogeneidad, tenemos lo que hemos llamado una diversidad de diversidades que nos da una capacidad de respuesta y también tenemos y por eso pongo el signo de interrogación procesos de aprendizaje social lentos, el espero que sean seguros, se ha reducido la pobreza en la región, hay un rechazo a la violencia como método de resolver conflictos, hay democracia, por lo menos una valoración aunque sea superficial de la democracia, tenemos un grado de sensatez macroeconómica excepto en Venezuela, pero siempre tenemos que tener un país que sea la excepción, toda regla tiene su excepción, es decir, ante ese panorama que les he puesto y con todos estos cambios, sí tenemos posibilidades como región y yo diría más en detalle como país, además tenemos una cierta flexibilidad en infraestructura física, tenemos una disposición razonable de recursos financieros y una cosa que a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar en la región vemos con cierta frecuencia, ya la gente está inquieta, acá hay algo que no está funcionando, hay un interés en modificar, cambiar, lo que hemos llamado una convergencia de desasosiegos. Sin embargo, ante ese panorama mundial y esas posibilidades que tenemos hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, la primera de ellas es darnos cuenta, tomar conciencia, si no tomamos conciencia de esta situación y de nuestras posibilidades ni siquiera nos vamos a dar cuenta que podemos aprovecharla. Va a haber que repensar las relaciones entre esta riqueza material extraordinaria que tenemos y nuestras actividades económicas, sociales y culturales. Aquí, por ejemplo, ya han empezado algunos economistas en Brasil a hablar del concepto de economía, del conocimiento natural. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Es decir, invertir fuertemente en conocer nuestra dotación, características, posibilidades de esta diversidad de diversidad de recursos que tenemos y usarlas como base para un proceso de desarrollo propio, diferente, distinto, que siga nuestro propio camino, básicamente. Esto es una idea, esa es la segunda. ¿Por qué? No tenemos que imitar todo un proceso de industrialización que siguieron en otros lugares, eso no va a ir mal, no vamos a convertirnos en un centro de manufactura como lo es China. Pero, sin embargo, tenemos una enorme diversidad de posibilidades en todos estos recursos que les he mencionado, minerales, pesqueros, suelos, agroindustria, forestales, biodiversidad, diversidad de ecosistemas, diversidad cultural, diversidad de fuentes de agua, etcétera, que podemos utilizar si conocemos y estudiamos a fondo estos recursos. Luego, un tema de fondo y en el cual quizá haré unos comentarios al final, es decir, si no tenemos gente y personas que se dan cuenta ni líderes que saben qué hacer, primero, que entienden el contexto, segundo, que conocen las posibilidades y toman conciencia de ellas, tercero, incapacidad de darse cuenta que no hay modelos que imitar en este nuevo mundo que se viene, la cancha se está aplanando, los países ricos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y eso pensar, cuando yo oigo, a veces, un poco me preocupa cuando oigo a algunos realmente entusiastas del desarrollo de nuestro país, Perú, país del primer mundo en 2050, vamos a alcanzar a los países de la OCDE, ellos están de vuelta, están regresando de ese modelo de desarrollo que no les ha servido y que ha creado problemas y nosotros estamos tratando de ir donde ellos están de vuelta, paremos un momento. Yo creo que esto requiere una concepción de liderazgo y gobernanza bastante distinta. Y todo esto en última instancia se basa en construir y consolidar capacidades de generar, transmitir y utilizar conocimientos y aquí es donde ustedes, todas aquellas personas involucradas en la comunidad educativa tienen el papel clave. realmente sí, la única manera de poder entender todo esto y transmitirlo es a través del proceso educativo por supuesto complementado con investigación, con estudios, con ciencia, tecnología, pero en última instancia la manera en la cual todo este conjunto de conocimientos se hace llegar a la población en general, a la ciudadanía y sobre todo a las nuevas generaciones es a través del sistema educativo, es a través de los colegios, es a través de los maestros y este es el papel para mí que es clave. Sí, y acá me pidieron ver algunos desafíos futuros, disculpen, esta no es mi especialidad como les he dicho al principio, así que voy a repetir algunas cosas que probablemente ustedes ya conocen. Volviendo al tema de esta desconexión entre el futuro y el presente que hemos tenido, la tarea central que tenemos que hacer en el campo educativo así como en otros campos es mirar el futuro pero al mismo tiempo ver cómo vinculamos en la práctica esas concepciones de futuro con nuestra situación actual. Evitemos lo que nos pasó con la Comisión de Reforma Educativa, ideas maravillosas pero ninguna concepción práctica de cómo relacionar esa visión que se tenía del futuro con lo que éramos en ese momento y eso es lo primero que hay que hacer. Yo a veces escucho algunas sugerencias de estudiosos sobre qué hacer con el sistema educativo y luego pregunto bueno y cómo empezamos por qué lado se resuelve esto cuál es el camino para entrar ah no es un problema muy complejo hay que hacer todo a la vez y por qué hay que estar aquí y esto de acá y acá y todo se resuelve con más plata o más dinero todo se resuelve con más dinero bueno no estoy muy seguro yo creo que tenemos que ver cómo tener respuestas inmediatas para situaciones anticipadas con una lo que hemos llamado una creatividad disciplinada una imaginación práctica y una manera de superar esta desconexión pero eso no es suficiente como le mencioné anteriormente hay toda una serie de intereses creados y resistencias como lo dijo Jonas muy claramente aquí hay gente que se beneficia con el estado actual de la situación y se beneficia mucho tendrán serán cortos de visión y de vista y de perspectiva pero por lo menos en este momento están contentos yo creo que uno de los mejores casos es lo que está pasando con él las UNEDO y todas las dificultades que hay con las universidades en este momento en la cual sabemos perfectamente que hay un conjunto de intereses creados representados en diferentes partes de nuestro sistema político que prefieren que el sistema esté a usar porque es muy rentable para ellos entonces esta movilización de apoyo político y ciudadano para poder avanzar una vez que uno tiene la visión y sabe cómo relacionarla tiene que tener conciencia de que va a haber resistencia y esta resistencia requiere un enfoque y un trabajo político para mí hay dos posibles entradas inmediatas como lego el primero cada vez que yo veo la reforma del sistema educativo peruano veo currículum veo presupuesto veo la condición de los maestros veo todo eso pero rara vez veo algo que ponga a éfes en la formación de los maestros y aquí creo que es el tema central yo creo que la formación magisterial en todos estos institutos pedagógicos escuelas normales es fundamental cómo atraer a los mejores alumnos para esta carrera y que educación no sea la última rueda del coche en cualquier instituto o cualquier universidad bueno primero va a haber que mejorar la calidad de la enseñanza segundo va a haber que dar buenos incentivos para que se presenten los mejores alumnos tercero va a haber que plantear algunas perspectivas de carrera futura diferenciando probablemente aquellos que pasan por este sistema reformado y luego dando oportunidad a aquellos que no pudieron pasar para poder tener un proceso remedial de educación de tal manera que poco a poco se vaya levantando la calidad del magistrado sin mejores profesores nunca vamos a tener mejores alumnos entonces por ahí empezaría ¿cuánto tiempo toma reformar los institutos pedagógicos públicos y privados las escuelas normales? yo calculo que tomar unos 7 o 8 años más o menos para empezar a tener resultados si se invierte y se empieza con fuerza en este momento nos da suficiente tiempo como para poder diseñar algún tipo de carrera mafisterial que empiece a sorber a esos egresados en el tiempo que vamos a hacer esto entonces cuando le decía este tema práctico hay que ver cómo secuenciamos esta reforma y estos cambios pero para mí ese es uno de los temas absolutamente centrales de César he aprendido muchas cosas sobre este asunto cuando lo planteamos una vez en una reunión privada prácticamente me dio una lección así que no quiero decir nada más sobre ese tema que lo conocen muy bien y dejo solo esa línea y la segunda yo creo que es la reforma integral de la educación superior empezando de los posgrados se ha dado un primer paso yo creo que es bueno en general tiene sus gemoles y sus dificultades con la nueva ley de educación superior pero creo que hay que continuar y así como por un lado empezamos formando los maestros desde abajo desde el otro lado debiéramos empezar con los posgrados en las universidades en nuestro país garantizar un acceso equitativo recursos adecuados y calidad de educación y por qué posgrados y además pondría un énfasis en universidades públicas por una razón muy sencilla en el estudio que estamos haciendo con mis colegas sobre la educación superior en un capítulo de un libro que nos han pedido encontramos una estadística muy sencilla vimos cuántos alumnos cuáles son son las carreras en ciencia ingeniería y tecnología que tienen mayor número de alumnos son 16 de esas 16 carreras que tiene mayor número de alumnos en ciencias ingeniería y tecnología 15 sólo las imparten las universidades públicas una la imparten públicas y privadas y tiene mayor número las privadas y la única es tecnología de información y comunicación y estamos en una universidad de esta en un local de este tipo pero biología ciencia marina física matemática todas las otras gamas ingeniería de petróleo todas estas gamas las hacen con recientes excepciones y con un número muy reducido de alumnos las universidades públicas entonces conclusión obvia si vamos a tener que desarrollar la capacidad de ciencia tecnología innovación las universidades públicas y los posgrados en universidad pública tienen que ser la prioridad número uno ¿por qué? porque con esos posgrados vamos a formar a los profesores universitarios tanto con maestrías y con doctorados que van a enseñar en las otras universidades así como tenemos que formar a los profesores que luego van a enseñar a ir cambiando el sistema educativo en las direcciones que ustedes saben mucho mejor que yo para enfrentar estos desafíos y para aprovechar estas oportunidades tenemos también que preparar a los profesores que van a enseñar en las universidades en estos campos de ciencia tecnología innovación incluyendo ciencias biológicas incluyendo ciencias humanas porque cuidado no nos olvidemos de las ciencias sociales y las ciencias humanas que son importantes sobre todo para entendernos nosotros como país entender lo que somos no estoy hablando solamente de las ciencias duras y de la ingeniería en este momento en fin esto es lo que creo el resto de la charla que tenía y ya queda poco tiempo y creo que me la voy a saltar porque son temas que ustedes conocen básicamente trataba de ver en la educación superior todo el tema de acceso recursos y calidad de educación y aquí simplemente poner algunos datos que ustedes ya conocen si cuál es la política explícita del Estado sobre educación superior de acuerdo a la constitución el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan esto no solamente educación superior sino toda la educación necesaria sin preocuparse de los costos esta es la política de lo que dice nuestra constitución y el Estado mejora la calidad de educación superior pública universitaria lo dice el acuerdo nacional eso es nuestra política explícita por decirlo así pero cuando empezamos a ver el conjunto de normas y leyes y aquí voy a entrar específicamente a la universidad pública con respecto a acceso no voy a entrar en detalle pero básicamente el acceso no está hecho de manera no es equitativo realmente no les es posible a las personas que realmente tendrían la capacidad de acceder a esos niveles de educación que se requieren y en fin la realidad y la práctica y lo que sucede por ejemplo con las políticas de asignación presupuestal es una política educativa implícita que contradice la política explícita que vemos en la constitución entonces lo que tenemos es un choque por un lado decimos una cosa al igual el desarrollo futuro y todo a la hora de los loros en el día acá hacemos exactamente lo contrario y eso le decía nos pasa tanto en acceso nos pasa tanto en presupuesto por ejemplo los recursos propios hemos hecho un análisis la mayoría de universidades públicas más o menos buenas tienen entre 40 a 45% de generación de sus propios recursos presupuestales y esto distrae lo que se enseñan en muchos casos son actividades económicas buscar recursearse la responsabilidad del Estado está dejada de lado y las universidades públicas tienen que recursearse para poder cumplir sus objetivos esto contradice nuevamente la política explícita y con respecto a calidad bueno ya hemos empezado a mejorarla pero antes la calidad era la última rueda del coche y sobre todo durante los años 90 y parte de los 2000 en la cual se expandió aceleradamente el número de universidades privadas con fines de lucro como resultado de las reformas que se hicieron en 1995 ¿hay respuestas posibles a esto y con eso termino? en primer lugar yo creo que si podemos y debemos responder a este cambio de época y aprovechar esas oportunidades que nos ofrece la región y el Perú esta idea de diversidades y diversidades y buscar nuestro propio camino sin tratar de repetir el camino y reproducir de los países entre comillas desarrollados a donde queremos llegar en el 2050 cuando ellos ya están de vuelta esto implica privilegiar el conocimiento y el talento según esto tampoco y en tercer lugar no es una tarea de un líder iluminado esto implica movilización ciudadana implica esa capacidad de contrarrestar los intereses creados que se oponen a este tipo de cambio y vincular nuevamente el futuro con el presente y no simplemente plantear yo recuerdo una nota a pie de página un brillante científico social y matemático algunos de ustedes deben conocer su nombre porque realmente es un inspirador Oscar Rarsarsky que murió hace algunos años que hizo todos los famosos modelos de desarrollo creativo y todo yo me acuerdo que cuando él vino a asesorar a Sinamos nos reuníamos con él de vez en cuando y un día le digo mira Oscar pero que maravilla lo que has hecho tú simulaste lo que sería una sociedad nueva creativa distinta de una sociedad dependiente pero ¿cuál es la estrategia para ponerlo en práctica? y lo que él me dice mira ese no es mi problema a mí ya me costó suficiente idear esta situación y diseñarla ahora que vengan los políticos y la pongan por favor si es que separamos si es que separamos esa visión y esa capacidad de diseño de la capacidad de discusión no vamos a ningún lado y esa ha sido trágicamente la historia de nuestro país a lo largo del tiempo lo que les digo es reforma de la formación yo empezaría por reforma de la formación magisterial al mismo tiempo que una vez que reformo eso voy preparando los cambios en la carrera para poder darle a aquellos que han entrado y que he traído con becas bien pagadas con profesores de partes locales y partes de fuera con un nivel de las escuelas de formación magisterial mucho más alto de tal manera que cuando salen no estén diciendo que cosa hago sino prepararles el camino y como les decía anteriormente puede tomar 4, 5, 6, 7 años bueno ese es el tiempo para hacerlo y luego la reforma de la educación superior y aquí sobre todo lo que son las universidades públicas en campos de ciencia tecnologías e ingeniería incluyendo las ciencias humanas pero nada de esto se va a hacer sin liderazgo político y acá la última reflexión yo me he pasado 50 años yo salí hace 57 años del colegio y hace 53 de la universidad me he pasado 5 decenios asesorando escribiendo diciendo esto es lo que hay que hacer y en fin todo esto y me he dado cuenta de que se ha mejorado se ha hecho alguna cosa pero estamos realmente muy por debajo ¿y por qué? porque la calidad de la elite política que tenemos es desastrosa entonces ¿cuál es la solución? que todos ustedes y todos nosotros nos metamos activamente en política y a mi tierna edad esa es una de las top decisiones que he tomado muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.